Unam, doctora, ¿me escucha? Perfectamente, Jaime, buen día. Qué gusto saludarla, doctora. Muy buenos días. A ver, díganos, el 12 de septiembre se reconoce el Día Mundial de la Prevención contra la Migraña. De ese tamaño es la importancia y de ese tamaño es el reto de la medicina para esta enfermedad. ¿Qué es la migraña, doctora? Empecemos por ahí. Siempre es importante arrancar con la definición para que todos tengamos el mismo concepto y así sea muchísimo más fácil entendernos. La migraña es una enfermedad de origen neurológico y es una enfermedad crónica, debilitante e incapacitante que desafortunadamente es incurable. Y la relevancia de la enfermedad es justamente el impacto que tiene en todas las esferas de aquellos que la padecen. De tal manera que no solo tiene un costo muy relevante para los sistemas de salud públicos y privados, sino también en el desgaste familiar, social y personal de los pacientes que la sufren. O sea, esos son todos los escalones que puede tocar estar enfermo de migraña. ¿Es una enfermedad la migraña o es una convicción? Absolutamente. No, no, no. Es reconocida como una enfermedad que justamente por sus características requiere de un tratamiento específico por parte de un especialista o por parte de un profesional de la salud. Idealmente quien lo trata es el neurólogo. ¿Y cuándo debemos saber que estamos ante una migraña o a diferencia de una cefalea, por ejemplo, de un dolor de cabeza común y corriente, como nos puede dar a todos? Claro, esta es una pregunta muy, muy importante porque en general, por nuestra cultura, por nuestras creencias, incluso por comportamiento humano, solemos normalizar el dolor. Siempre creemos que va a pasar, que si resisto unos minutos más, esto se va a aliviar, cuando de pronto ya no es así. Entonces es muy importante identificar primero que no se trata de un dolor común, que se trata de una situación mucho más importante. La diferencia es que este dolor de cabeza, en principio va a ser muy intenso. Segundo, va a estar acompañado de otros síntomas, que puede ser intolerancia a la luz, intolerancia a los sonidos, incluso intolerancia a los olores. Por otro lado, vas a sentir una sensación de cansancio, de fatiga muy importante. Vas a estar mucho más alterado de ánimo. Vas a tener, digamos, más irascibilidad. Y por otro lado, ya propiamente el dolor que verdaderamente te incapacita. En algunos casos puede ser tan limitante como impedirte levantarte de la cama, como impedirte tener exposición a la luz solar, por ejemplo. Y en ese momento tienes que decidir que tienes que recurrir a un doctor para que la califique como migraña, la diagnostique entonces y así la trata. La gente que padece o que tiene ya una condición de migraña, ¿tengo entendido que sabe que hay detonantes? ¿Esto es así? O sea, ¿sabe que puede haber un momento en que el estrés o quizá alguna impresión importante o algo le detone esto? Sin duda es muy importante que el propio paciente reconozca esos elementos que pueden activar o como tú dices, detonar el dolor. No para todos son lo mismo. Y incluso entre el mismo paciente, entre una crisis y otra, pueden incluso ser diferentes. Efectivamente, los más comunes o los que más conocemos son el estrés, que esta es una situación común a todos nosotros y es un tanto difícil de controlar. Pero también hay otras condiciones como, por ejemplo, la falta de sueño. Aquellos que duermen mal suelen estar mucho más propensos a que aparezcan estas crisis de migraña. También encontramos algunos alimentos que pueden también llevar a la presencia del cuadro migrañoso como pueden ser los lácteos, como puede ser el café, el té, el vino, particularmente si es el pinto, el chocolate. Para otros incluso puede ser un ejercicio o actividad física importante. De tal manera que como puedes ver, no es tan simple, dada la variabilidad que puede haber entre estos detonantes y por ello es muy importante que cada persona logre identificar aquello que realmente está desencadenando esa migraña. Estamos platicando con la doctora Katia Errejón Villanueva, especialista en medicina nuclear por la UNAM. Doctora, ¿alguien a cualquier edad puede padecer migraña? ¿Si nunca la tuvo y un día puede amanecer y ya tiene migraña o qué pasa? ¿Se sabe en la ciencia qué ocurre con eso? Sí, mira, es importante también identificar los grupos etarios, pero también el género. Sin duda, esta enfermedad afecta mucho más a las mujeres en una relación de tres mujeres por cada hombre, la van a padecer. Y es una enfermedad que afecta mucho más a la etapa productiva. Entonces, estamos hablando de mujeres entre los 18 y los 45 años de edad. Y ahí la relevancia de la enfermedad, porque estamos en momentos muy importantes en la escuela, en la universidad, tal vez adquiriendo el primer compromiso laboral o ya en una etapa altamente productiva y con otras responsabilidades como cuidar de una familia. Y esto implica detener toda esa vida, porque simple y sencillamente el dolor no te lo permite. La otra parte de tu pregunta también es muy importante. Efectivamente, puede haber migraña en población pediátrica, sí. Se calcula que cada uno de 11 niñitos puede llegar a tenerla, pero en el caso de la pediatría, incluso así como aparece, puede desaparecer. Sin embargo, hay algunos casos que se sostienen justamente y que hacen incluso que el diagnóstico se retrase hasta en 15 años porque le están normalizando, porque creen que el dolor es algo frecuente, es normal, es común en la vida de todos o porque justamente lo asocian a una situación en particular. Por ejemplo, etapa de exámenes. Entonces, esto hace que el paciente retrase cada vez más el diagnóstico, la consulta con el médico. ¿Y qué hay? ¿Qué hay para alguien que tiene ya diagnosticada la migraña? ¿Hay nada más irte, dormirte, intentar dormirte, tomar un analgésico, algún tranquilizante? ¿Qué pasa ahí, doctora? Esta es una pregunta muy importante porque si bien yo decía al principio que se trata de una enfermedad incurable, hoy los pacientes afortunadamente cuentan con posibilidades de normalizar su vida, incluso llegar a la eliminación del dolor. Y con la innovación y el entendimiento de la migraña, se han desarrollado nuevos medicamentos que ya no son inespecíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que teníamos antes ayudaba de alguna manera a aliviar los síntomas que el paciente presentaba. Pero en realidad no estaba yendo al médico. ¿Cuando necesitaban una aspirina, por ejemplo? Por ejemplo, ¿no? Esto iba a aliviar un poco tu dolor, pero no necesariamente iba al mecanismo que desencadena la migraña como enfermedad. Ya con la evolución de la tecnología, la ciencia, la medicina ha podido entender mucho mejor en qué consiste la migraña y así desarrollar medicamentos específicos para ello, ¿no? Entonces, dependiendo del mecanismo que está desencadenando la migraña, vamos a tener hoy tratamientos que pueden dividirse, digamos, en dos grandes grupos. Aquellos que previenen la migraña, que van a lograr que tengas menos días de dolor al mes. Pero eso es para las personas que ya están diagnosticadas. Idealmente sí, claro. Es un tratamiento que ya se tienen que tomar, yo creo que de por vida, me imagino, ¿no? Idealmente sí, al tratarse de una enfermedad crónica, pues sí, tienen que recibir el tratamiento, digamos así, dramáticamente de por vida. Pero es que de verdad les recupera justamente esa vida, esos años de calidad de vida que habían estado viviendo y que habían perdido. Entonces tenemos este tratamiento preventivo y por otro lado tenemos los tratamientos que se conocen como abortivos. Es decir, ya una vez que tienes el cuadro, ya una vez que estás en ese momento tan crítico, entonces hay medicamentos que en ese momento pueden bien dos cosas. O eliminar el dolor, que es lo ideal, o al menos aliviarlo de manera considerable y permitirte retomar el día o el momento en el que estés. ¡Qué cosa, doctora! Pues bueno, qué bueno que lo ponemos sobre la mesa. Y bueno, la ciencia lo pone tan sobre la mesa que hay un día específico para la prevención de la migraña, que es el 12 de septiembre de todos los años. Doctora Katia Errejón Villanueva, por eso quisimos hacer un alto en el camino con usted, para entender qué significa, para que las compañías, las organizaciones sepan, porque luego me imagino que siendo una enfermedad incapacitante, las personas que padecen de esto pues dejan de ir incluso días a trabajar por sus afecciones o por sus síntomas que están padeciendo. Doctora, muchas gracias. Apreciamos mucho que se conecte con nosotros y vamos a estar atentos y en contacto con usted. Al contrario, gracias a ustedes. Buen día. Cuídese mucho. Es la doctora Katia Errejón Villanueva, especialista en medicina nuclear.